¿Te parece? Ahora le voy a hacer... Debe ser de mierda, metí la birome. Acá la tengo. Seis y media cuando terminamos. Pero si ustedes siguen así con los problemas que tienen... La coche esa, la vi parada antes. Está rica esa. Sí, la que está ahí atrás. Es italiana, no. La de Francia. Está buena esa. Está buena, tiene buenas piernas, tiene flaquitas. Las tocas. Sí. Pero esa tiene 30 años. 30 años. Nosotros estamos ya chotos. Nosotros ya estamos. Somos unos chotos. Somos unos viejos chotos. Unos chotos viejo. Tenemos que tomar la pastilla. La pastillita. Unos chotos. Unos chotos. Unos. Unos chotos. todo ahí adentro porque no se te vea el pelo, yo que vos me tapo también la cara me tendría que decir no se ve acá porque yo te veo tu cara no le digo tan loco pero le voy a preguntar porque la otra no tiene y bueno lo que pasa es que la otra viene de otro país tú que te puedes levantar mira a ver de dónde es ahí en el papel lo pones qué pasa está grabando está grabando en el papel lo pones sí, en el papel que tiene el jefe, el jefe alemán se va de Afganistán dale al rojo me dio Carmen la puta que lo parió cuando la vi digo la concha de la lora cómo cambió está más vieja sí es una mina así que está soltera no entiendo tiene 50 sí pero que esté soltera viste que no es que es bollera es bollera ¿qué es bollera? bollera es bollera ¿qué es? bollera no sabros bien no no te explico no hay no 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 Te lo dan las tías. ¿Eh? Te lo dan las tías. ¿De qué? Te lo dan las tías. ¿No quieres? ¿A eso? No. Si no, ¿qué explicación tienes? A ver, dame una explicación. A ver, sí. Demasiado amable con los tíos, soltera, cumpliendo años, escondiendo su vida privada, muy respetuosa con su intimidad, porque no habla tampoco de su vida. Yo, como experto en psicología femenina, te digo... Nunca me voy a olvidar cuando le estuvimos, ¿te acordás? La de Guatemala, Lloyd Liotto, que se llamaba. ¿Te acordás la de... no era de Guatemala, era de Nicaragua? Sí. La pendejita que vos le decías, mirá, la follera esa, pintarte los labios. ¿No te acordás? El psicólogo. Tengo que hablar con el flaco que está allá atrás al fondo, derecho acá al fondo. ¿Es de nuestra provincia? Es el entrenador de nuestra provincia, de la parte pelea. Y él pelea, siempre peleaba en la USA Open, este año también. Y siempre saca el primer premio. Claro, pelea entre los cobatos, ¿no? Y él habla mucho con Shakir, se pasa horas hablando con Shakir. Cuando usted es jubilado, me tienes que invitar a ir a Alemania a algún torneo. ¿Qué pasa? Y de replay, mierda. ¿Cuántos segundos eran? 49. Uno de los tres. ¿Qué combate es? 36. ¿Puedes darme el papel de Churi? El papel de Churi. El papel de Churi. Número 3. Salah, Salih, Julio, Névi, Sherwood. Ní, Número 3. Número 3. Número 3. Un brazo estupido en el escenario. Un brazo estupido en el escenario. Un brazo estupido en el escenario.